La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera una alta traición, a la Constitución Española, la formación de un gobierno del PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de los independentistas, con grupo político ERC. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el último del año, Díaz Ayuso ha acusado al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de alimentar el populismo y los nacionalismos. Esto supone una alta traición al Pacto Constitucional, según la presidenta madrileña, quien ha argumentado que la ley fundamental no perfecta, porque es de todos y para que nos guste a todos, todo el mundo tiene que ceder en una parte. Lo que se ve sobre todo es esa tiranía absoluta de los que quieren imponer una ideología concreta que es el nacionalismo, un nacionalismo que es capaz de exfixiar hasta ahogar y matar a Cataluña con tal de que se la queden como si fuera suya, ese es el cáncer del nacionalismo. Asfixiar hasta la muerte porque me pertenece. Y es lo que hacen en todos los espacios públicos, dinamitando la convivencia, imponiendo un solo relato y haciendo imposible la vida ordinaria a la mayoría de las familias que lo único que quieren hacer es disfrutar de un concierto, de un espectáculo o de un partido de fútbol. Los nacionalistas están acabando con todo y mientras se creen que levantando barricadas, prendiendo fuego, sacando pancartas consiguen algo, la iniciativa privada sigue huyendo de Cataluña, las familias cada vez más no solo están divididas, es que están buscando una salida porque el ambiente se hace irrespirable y esa es la mayor prueba de hasta dónde puede llegar el nacionalismo, que se creen más fuertes, se ven más contentos y más bravos que nunca, cuando su sociedad está más empobrecida, más dividida y más apenada. Es lamentable que en España vivamos situaciones de ese tipo. Es lamentable que políticamente unos se apropien del espacio de todos. He sido la primera que hace ya semanas he tendido la mano a todas las comunidades autónomas, no solo gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos, sino también por el Partido Socialista, por todos aquellos que somos conscientes de que España solo puede funcionar si lo hace de manera unida, como lo hemos hecho en estos 40 años de paz y de prosperidad, y lo voy a seguir haciendo en conversaciones telefónicas cuando tengo la oportunidad de estar con ellos y lo haría de cualquier manera, o en una reunión entre todos los presidentes autonómicos, a través de cualquier mecanismo que podamos tener a nuestro alcance. Pero lo que está claro es que son muy pocos los que quieren romper este país, pero están muy bien organizados. Y la inmensa mayoría queremos todo lo contrario. Yo no me puedo creer que un socialista extremeño piense que es de segunda por ser extremeño y no catalán. Yo no me puedo creer que los socialistas en Andalucía no tengan que decir nada de lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez, entregándole el país a aquellos que van a imponer una tiranía absoluta. ¿Cómo están gobernando Cataluña desde que esta gente no tiene ningún contrapoder en la mano? Están destrozando la convivencia, están asfixiando y matando a Cataluña, que es exactamente lo mismo que harían en cualquier otra comunidad autónoma, porque necesitan que estemos divididos, partidos entre nosotros, porque si los españoles caminamos juntos somos imbatibles. Y lo hemos demostrado a la larga de la historia en muchas ocasiones. Necesitan un país dividido, necesitan a unas instituciones empobrecidas para que se imponga la ley de la selva del más fuerte de ellos, para vivir bajo la corruptela constante del independentismo, que no es más que corruptela. Nos sentimos privilegiados de ser españoles, de ser un país querido, un país solidario, un país admirado. Garante con los mayores, con la infancia, que tiene el mejor sistema sanitario de Europa, que no deja a nadie atrás. Disfrutamos de unos niveles de calidad de vida que nuestros antepasados jamás soñaron. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de élite, que junto a nuestro sistema judicial y a nuestra monarquía hacen que seamos una democracia moderna, avanzada y un país próspero y libre. Lo contrario es la tiranía y el abuso. Y nosotros estamos comprometidos con nunca comprar esa mercancía averiada contra España, esos mantras de los que siempre soñaron con romper nuestra unidad y acabar con estos años de paz y de progreso. España no es solo de los españoles de hoy, es la nación de siglos de historia, de guerras, de conquistas. Es la nación de nuestros abuelos, que se dividieron para después dar ejemplo al mundo entero. España les pertenece a ellos, también a nosotros, pero sobre todo a los que están por venir. Y por eso tenemos la obligación de dejar un país mejor del que hemos encontrado las generaciones actuales. Y por eso este Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para contribuir a la paz, a la prosperidad y a la solidaridad entre españoles. Vienen tiempos convulsos, pero una vez más la Comunidad de Madrid, que es la casa de todos los españoles, va a estar a la altura. Así que a todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid, a todos los ciudadanos que viven y trabajan en la misma, a todas las familias, a todos los madrileños, les queremos felicitar la Navidad y desearles un próspero año nuevo. ¡Gracias!